Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer hoy una lectura intuitiva, ese combo perfecto que tiene que ver con el que piensa, que siente, mirar a mi persona especial en los próximos 8 a 10 días. Esta lectura es complementaria de las lecturas de exparejas y tú estabas queriendo que subiera las lecturas de expareja, signo por signo ya están, ya están las 12. En el canal ya no damos la cuestión de que las busques porque YouTube no las está promoviendo, tienes que entrar al canal y tienes que buscar la de tu signo solar, lunar y ascendente y si quieres consultar también la de tu expareja. Pero vamos a complementar esa lectura en la que si bien es cierto abordamos el pensamiento, los sentimientos y las acciones de esa persona, pues lo hacemos muy por encimita. Aquí vamos a tratar de darle un poco más de profundidad a ese mensaje. Y vamos a utilizar para eso este tarot, que es de, ¿cómo se llama este tarot? Se llama The Cosmic Slumber Tarot. Perdón por mi pronunciación, yo siempre he sido pésima para los idiomas. Entonces vamos a utilizar este tarot, que me gusta porque es muy colorido. Vamos a ver. Vamos a ver qué piensa, qué siente y qué hará nuestra persona especial. Yo procuro que las cartas estén en una posición correcta, pero si al momento de barajarlas se invierta alguna, pues procuro respetar esa posición en la que están saliendo. ¿Qué piensa, qué siente y qué hará tu personita especial con respecto? Con respecto a ti, en los próximos 8 a 10 días. Vamos a partir nuestro mazo del tarot en tres tantos. Opción 1, opción 2, opción 3. En la opción número 1 vamos a colocar la turquesa. En la opción número 2 vamos a colocar el girasol. Y en la opción número 3 vamos a colocar un caracol que anda por aquí. Aquí está. Quiero que se estén viendo correctamente las cartas, las opciones. Ahí está opción 1, la turquesa. Opción 2, el girasol. Opción 3, el caracol. Vamos a hacer a un ladito nuestra vela. Y bueno, trata de conectarte con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. En la parte inferior, en la descripción, ya aparecen los tiempos de la lectura. De hecho, ya aparecen por capítulos, así que ya no es necesario que escuches toda la introducción. Aunque a veces es necesario escucharla. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que tu respiración comience a normalizarse, que el latido del corazón también esté en un ritmo correcto. Porque cuando tú vienes a una lectura, tú necesitas estar tranquilo. Y si entras directamente a la opción, lo más probable es que vas a entrar muy nervioso, que vas a entrar temeroso, que vas a entrar emocionado. Y que lo que te diga el tarot, a lo mejor no corresponda a lo que tienes que saber, sino que refleje tu energía, tus miedos, tus temores, tus angustias, tus inseguridades. Bueno, pues dicho lo anterior, te reitero. Opción número 1, piedra turquesa. Opción número 2, girasol. Opción número 3, caracol. Vamos a comenzar con nuestras opciones. Vamos a colocar aquí nuestra opción número 3, aquí nuestra opción número 2. Y comenzamos con la opción número 1. Si tú elegiste la opción número 1, que es la piedra turquesa, pues vamos a ver qué piensa, qué siente y qué hará esa persona. Vamos a sacar... Vamos a sacar 15 cartas, para darte un poco más de un favor. La primera línea es el que piensa, la segunda línea es el que siente y la tercera línea es el que hará. Vamos a barajar muchas veces. Para que queden bien, bien, bien mezcladas las cartas y vamos a comenzar. Solo quiero ver que las haya tomado en una posición correcta. Si están en una posición correcta, solo que vamos a poner esta carta en medio, porque ya la vi. Y voy a barajar de nueva cuenta. Vamos a ver. En el pensamiento. En el pensamiento. Tenemos un rey de copas. Tenemos la torre. Tenemos el 5 de copas. Tenemos el 7 de espadas. Y tenemos la sacerdotisa. Pues mira que es bien claro el pensamiento. Bien claro estoy viendo el pensamiento de esta persona. Sus sentimientos con respecto a ti. Tenemos el sol. Ahorita como no es una lectura de corrido, por eso no comencé a aplicarlas desde aquí. Sino que estamos respondiendo. Cada línea me va a responder una pregunta. Entonces estos son sus pensamientos. Estos son sus sentimientos. Estoy empezando con el sol. Tengo un caballero de bastos. Tengo un 6 de copas. Tengo el 8 de bastos invertido. Y tengo el 10 de copas. ¿Qué va a hacer esta persona? Eso es lo más importante porque nos puede pensar, nos puede adorar. Pero si no hace nada, pues eso y nada es exactamente lo mismo. En las acciones tenemos el loco. Vamos a... Tú sabes que yo saco en desorden. Tengo la reina de bastos. Tengo el 9 de oros invertido. Lo cual es positivo. Tengo el 3 de copas. Y tengo el 8 de copas. En el fondo de la lectura me queda un as de copas invertido. A ver. Vamos a ver. Me llama la atención la carta que me está quedando en el fondo. Y estoy tratando de entenderla. Pero creo que tiene que ver con esta posición. Precisamente nos está hablando de sentimientos. La segunda línea. Y la carta que nos queda en el fondo de la lectura. Que es un as de copas invertido. Tiene que ver con los sentimientos. Bueno. Pues vamos a ver. ¿Qué es lo que está pensando esta persona? Tenemos un rey de copas. Pero a mí me gustaría que vieras el rey de copas en este mazo del tarot. Es un rey de copas. Que bueno. Pues lo vemos descuidado. Está despeinado. Tiene una ropa arrugada. Está descalzo. Está sucio. Me da la impresión de que está sucio. Y está contemplando la copa. Pero en este mazo del tarot. La copa sí tiene un pescadito. Lo que significa que hay muchos bloqueos. Entonces. Creo que. ¿Qué está pensando esta persona? Esta persona me parece que con las cartas que están apareciendo en la primera línea. Que tienen que ver con el pensamiento. Me habla de una persona que está consciente que descuidó el amor. Que realmente no se portó a la altura de lo que tú te merecías. Ni a la altura de sus propios sentimientos. Porque a pesar de tener sentimientos con respecto a ti. Esta persona saboteó la relación. Me parece que esta persona de alguna manera se está culpando. Desde el pensamiento de la pérdida de esta relación y del alejamiento. ¿Por qué? Porque tengo junto al rey de copas que lo vemos totalmente descuidado. Totalmente desaliñado. Tengo una torre. Ese descuido al que hace referencia este rey de copas. Fue el que trajo como consecuencia la ruptura y el alejamiento. O el que la relación por la que tú estés preguntando no terminara de avanzar. Y en este momento desde el pensamiento con el cinco de copas. Que es la carta central. Me habla de una persona que ve todo perdido. Que no está encontrando la solución para poder recuperar el contacto contigo. La relación. O para poder resarcir aquel daño que te pudo haber causado. Y sabe perfectamente que eso tiene que ver. Desde la mente. Él es consciente que eso tiene que ver con algo que te ocultó. Y que finalmente salió a la luz. Porque tengo un siete de espadas y tengo la sacerdotisa. Esta persona actuó de una manera muy confusa. De una manera muy poco clara. De una manera mentirosa, misteriosa también. Y es consciente de que fueron sus mentiras. De que fue todo lo que te ocultó. Que fue su ambigüedad. Lo que hizo que la relación en este momento esté tan fracturada. Pero yo te aseguro que esta persona desde el pensamiento. Sabe perfectamente la responsabilidad que tuvo con respecto a esta terminación. Y me parece que aun cuando yo no veo una sensación de arrepentimiento. Si hay una sensación de pérdida desde la mente. Soy consciente de que perdí algo por haber sido descuidado. Y ese descuido tiene que ver con que oculté algo. Que tiene que ver con una mentira. Que tiene que ver con una infidelidad. Que tiene que ver con una traición. Que tiene que ver incluso con un robo. Con un abuso de confianza. Esta persona sabe desde la mente. Y piensa que él o ella fue quien echó a perder esta relación. Ahora, ¿qué siente con respecto a ti? Tenemos la carta del 6 de copas. Y te decía que cuando yo vi esta carta. Que me queda en el fondo de la lectura. Y que tiene que ver con ustedes dos. No necesariamente únicamente con esa persona. Sino que tiene que ver con esa persona y contigo. Y tengo un haz de copas en el que hay un montón de agua. Pero se está invertido. Entonces, esto me habla de dos situaciones. Me habla de una persona que probablemente tiene una pareja. Y que para estar contigo tiene que cometer una infidelidad. Pero también me habla del desgaste de los sentimientos. Creo que al tener como carta central en la parte relativa a los sentimientos de esta persona. Un 6 de copas. Pues me habla de que los sentimientos más que estar en el presente. Están en el pasado. ¿Eso qué significa? Que esta persona, aunque en un pasado te causó un daño. Que tuvo que ver con una falta de reflexión. Con una falta de cuidado. Respecto a la relación que tenía contigo. Pues sí llegó a tener sentimientos bonitos. Creo que llegó a vivir momentos muy plenos contigo. Entonces, la carta central es el 6 de copas. Que me habla del recuerdo. De esas situaciones bonitas. De esos recuerdos que le hacen alegrarse el alma. Que se convierten en un bálsamo para su alma. Pero, pues los sentimientos están en el pasado. Están en el pasado. ¿Por qué? Creo que si la carta del haz de copas invertido. Y el 6 de copas en esta posición que tiene que ver con los sentimientos. Y cuando llevo un 8 de bastos invertido. Me parece que la persona por la que estamos preguntando. Si tienes sentimientos con respecto a ti. Pero la mayor parte de esos sentimientos están en el pasado. Ahorita lo que hay es un deseo de recuperar la relación. Que tiene que ver con que la estoy viendo rota. Porque tengo un caballero de bastos. Entonces, el caballero de bastos. Aún cuando me habla de una buena intención. Porque está a un lado del sol. Esta persona se quiere comunicar desde el corazón contigo. Pues el sentimiento que tienes. Recuperar los momentos gratos del pasado. ¿Por qué? Porque está viendo esto muy roto. Lo está viendo como que muy imposible de recuperar. Y el caballero de bastos tiene esa característica. Entre más difícil esté una situación. Entre más complicada. Entre más imposible me parezca. Yo voy tras esa situación. Entonces, ahorita hay un sentimiento de querer recuperar lo perdido. Pero los sentimientos están en el pasado. Porque yo lo que quiero recordar son. Perdón. Yo lo que quiero recuperar son los buenos momentos. Los buenos recuerdos. Las buenas sensaciones que viví que me provocaste en el pasado. Pero lo que hay ahorita son recuerdos. Realmente los sentimientos no están en el presente. Porque me parece que con la distancia se han desgastado un poco estos sentimientos. Y además creo que hay alguien más en la vida de esta persona. Y que fue lo que hizo que esta persona en este momento no esté contigo. De esto me lo está diciendo. La carta de la torre me lo dice el cinco de copas. Me hablan de un pensamiento que tiene que ver con una relación rota. De una relación que se está dando por perdida. Pero en los sentimientos. Conservo sentimientos que tienen que ver con lo que vivimos en el pasado. Pero en el momento presente tú eres un reto para mí. Yo tengo que recuperar aquello que pude haber tenido contigo. Pero al mismo tiempo que eres un reto. El ocho de bastos en una posición invertida. Me habla de alguien que no encuentra la solución. No encuentra la solución para tener una estabilidad contigo. Y muy probablemente el no encontrar esa solución. Tiene que ver con una estabilidad que esta persona está teniendo. Que la tenía desde el pasado. Y que en este momento la sigue teniendo. Y que entonces esto es lo que le cierra las posibilidades para venir contigo. Porque te repito él quiere o ella quiere venir contigo. Y recuperar los buenos momentos del pasado. Pero se encuentra con este obstáculo. Que es su familia o tu familia. O el hecho de que hay una estabilidad. O el hecho de que no quiere una estabilidad. Aquí va a depender mucho de la historia. Entonces cuando estés de copas. Me salen en una posición invertida. Yo creo que aquí aunque hay sentimientos. Los sentimientos están en el pasado. Pero si ha habido un desgaste. En cuanto a las emociones. Y no solamente de parte de él. También de tu parte. También de tu parte. Yo creo que los sentimientos han ido mermando. Han ido en picada. Y aquí bueno pues. Todavía creo que los hay. Y todavía puedes recuperarlo. Pero en este momento. Los sentimientos no están en su mejor nivel. Ahora. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo esta persona? Esta personita. Yo creo que va a actuar por impulso. Va a actuar por impulso. Tiene la carta del loco. Va a asumir un riesgo. Que tiene que ver con. Probablemente venir hacia ti. Pero debo decirte. Mi querida personita. Que elegiste la carta de la turquesa. Que esta persona quiere venir a ti. Pero va a ir a ti. En el momento. Más inesperado. En el momento más inesperado. Porque el loco nos habla de actuar por impulso. De pronto asumo un riesgo. De pronto siento la necesidad de comunicarme. Con esta reina de bastos. Que desde mi interpretación eres tú. Pero creo que le impones un poco. Porque el loco es una energía niñada. Es una energía inestable. Y en cambio la reina de bastos. Es una energía. Pues mucho más madura. Mucho más potente. Además es una persona que tiene un carácter fuerte. No obstante. Esta persona creo que va a asumir el riesgo. Que implica venir a buscarte. Y venir a tener una conversación. Y creo que viene con una actitud más generosa. ¿Por qué? Porque anteriormente era una persona muy pagada de sí misma. Muy egoísta. Se centraba en sí mismo. En su propio bienestar. Pero si me está saliendo invertido. Me parece que viene con una actitud más generosa. Que viene con una actitud de reunirse. De platicar. De conservar. De conversar. Perdón. De recuperar esa armonía. Primero como personas. Y después como pareja. Pero esta persona tiene una situación. Fíjate que estamos comenzando en las acciones con el loco. Y el loco yo te dije. Es una energía inestable. Esta persona se mueve por impulso. Te va a mover. Te va a buscar por impulso. Pero cuando tú haces algo por impulso. Y no está pensado. Este es el resultado. Este es el resultado. Si me acerco. Pero luego. Cuando ya estoy a punto. De entrar de nueva cuenta en la relación. Salgo huyendo. Porque tengo un ocho de copas. Pero el ocho de copas. Mira con qué desesperación. Este personaje. Está saliendo del agua. Donde están las copas. Y está queriendo subir. No se quiere mojar. Entonces aquí. Vamos a tener mucho cuidado con esta persona. Porque lo que está haciendo. Que esta persona venga a ti de nueva cuenta. Tiene que ver con este caballero de bastos. Y cuando me sale el caballero de bastos. En una lectura. Es cierto que tiene que ver con impulso. Es cierto que tiene que ver con energía. Con movimiento. Con un movimiento muy rápido. Muy pasional. Pero también tiene que ver con un reto. Y entonces. Esta persona. Tú eres un reto. Cuando no te tiene. Pero cuando te tiene. Esta persona. Sale huyendo. ¿Por qué? Porque ya tiene lo que quería. Y como ya lo tiene. Ya no lo quiere. Entonces sale corriendo. Hay que tener cuidado con personas. Que tienen estas características. Que tienen esta naturaleza. Porque. Mira. Nosotros cometemos. El gravísimo error. De sobre reaccionar. Ante los avances. De esta persona. Y resulta que esos avances. Pues nos damos cuenta. De que no lo son tanto. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo. De manera pensada. No lo está planeando. Sino que. Simple y sencillamente. Se deja llevar. Por un impulso. Y así como viene. Por impulso. Por impulso. Se va. Entonces nos lastima. Mucho esta situación. Ahora. Vamos con la opción número dos. Que es el girasol. Que mira. A mí me gusta mucho. Porque. Era una de las esferas. Que estaba en mi árbol de navidad. Pero me gustó mucho. Porque además de que es el símbolo del canal. Tiene una catarina. Y las catarinas. O las mariquitas. Como le llamen en tu país. Son de buena suerte. Por lo menos aquí en México. Son de buena suerte. Entonces yo espero. Que esta lectura. Te traiga. Muy buena suerte. Que te salga la lectura. Que tú necesitas escuchar. No la que quieres escuchar. La que necesitas escuchar. Y que traiga tu vida a éxito. Que traiga buena suerte. Vamos a ver. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y qué hará mi persona especial con respecto a mí? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y qué hará mi persona especial con respecto a mí? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará mi persona especial con respecto a mí? Vamos a sacar de nueva cuenta 15 cartas. ¿Qué piensa? Tenemos el 7 de bastos. La estrella. El 7 de oros. El 2 de copas. Y tenemos el 4 de copas. Ahora, ¿qué siente con respecto a ti? Tiene el 4 de oros. Tiene la carta de los amantes o enamorados. Tiene el 8 de espadas. Tiene la emperatriz. Y tiene el 2 de bastos. ¿Qué va a hacer esta persona con respecto a ti? Tenemos el as de espadas. Tenemos la justicia. Tenemos la fuerza. Tenemos el paje de oros. Y tenemos la luna. Y en el fondo de la lectura nos queda un 6 de bastos. Vamos a ver. Esta línea es el pensamiento. Esta línea son los sentimientos. Y esta línea son las acciones. En el fondo de la lectura me queda un 6 de bastos. El 6 de bastos es tuyo. Y es una carta de éxito. Es una carta que nos habla que tú vas a salir victorioso en cualquier situación que tú te estés planteando en relación con esta persona. Pero ahora, cuando vamos al pensamiento de esta persona, yo creo que el pensamiento tiene mucho que ver con una comparación que hace entre tú y otras personas que pudo haber conocido en donde tú has salido tremendamente victorioso. Tienes la carta del 7 de bastos que tiene que ver con un entorno en el que la persona por la que estamos preguntando te percibe como alguien muy superior a las personas que ha conocido. Piensa en todas las personas que ha conocido y piensa en lo superior que tú eres ante esas personas a las que ha conocido. ¿Por qué creo que te está dando esa connotación? Porque tienes a un lado la estrella. Y la estrella tiene que ver con idealización. Es decir, yo he tenido la oportunidad de conocer más personas dentro de mi entorno, pero yo al ver ese personaje en un nivel superior, me doy cuenta de que tú eres infinitamente mejor que las personas que he conocido. Entonces, te he idealizado, te he idealizado. Creo que contigo es con la persona con la que yo me siento mejor. Ese es el pensamiento que tiene esta persona. Y esta persona me parece que en algún momento se ha planteado el que va a recibir la cosecha del trato que pudo haber tenido contigo. ¿A qué me refiero con cosecha? Tenemos un 7 de oros como carta central en el pensamiento. Creo que esta persona por la que estamos preguntando piensa, piensa, o sea, no siente. Piensa que en algún momento él tuvo algunas acciones que le van a fructificar con respecto a ti. Es decir, él en algún momento, ella en algún momento considera que hizo lo correcto para estar contigo. Y entonces, al estar contigo haciendo lo correcto, esta persona siente, o mejor dicho, piensa, perdón, piensa que podría darse una relación entre ustedes con este dos de copas. Sin embargo, yo te diría que también hay cierto temor, hay cierta desconfianza a que tú te muestres indiferente ante esta declaración de intenciones. Aquí yo creo que podríamos estar hablando de una persona nueva, de una persona nueva, porque tengo la carta de la estrella y tiene que ver con alguien nuevo. Pero si no es alguien nuevo y tú preguntaste por un ex, pues es una persona que ha tenido un cambio, que ha tenido la posibilidad de conocer más personas y que al conocer más personas viene con una actitud renovada. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que las personas a las que conoció, pues no reúnen todas las características que tú sí tienes. Entonces, creo que hay cierta desconfianza en el pensamiento que tiene que ver con el 7 de bastos, de que me des la espalda, de que no hagas caso a esta proposición o a esta declaración de intenciones. Pero me parece que el pensamiento es positivo con respecto a ti. Ahora, en los sentimientos. Esta persona sí tiene sentimientos con respecto a ti. Hay un gran apego. El 4 de oros tiene que ver con un apego, pero también tiene que ver con una valoración. Es decir, esta persona está queriendo retener los oros. ¿Por qué? Porque eres valioso. O sea, realmente, y es lo que yo comentaba cuando estaba dando el curso de tarot, los oros tienen que ver con el valor. Los oros tú no los vas tirando por la vida, porque de hecho, cuando tú vas a una joyería o a una tienda en la que venden artículos de oro, los tienen incluso en vitrina, los tienen resguardados. Y la persona que quiera tener un oro, que quiera tener un anillo, que quiera tener una pulsera, que quiera tener un collar, tiene que ahorrar mucho tiempo para poder tener ese producto o ese artículo de oro. Entonces, esta persona está pegado a ti desde los sentimientos. ¿Por qué? Porque te considera valiosa. Ya te lo había dicho, que a nivel pensamiento esta persona te ve infinitamente superior a otras personas. Entonces, a nivel corazón te valoro, porque tú no eres una persona cualquiera. Tú eres una persona que reúne un montón de cualidades máximas y me sale a un lado de los enamorados. Es decir, aquí hay sentimientos que tienen que ver con amor de pareja. Amor de pareja. Y este amor de pareja se ha dado como producto de que esta persona te valora. Ha tenido la oportunidad de compararte, porque seguramente ha tenido opciones en su vida. Y se da cuenta de que tú eres una persona que llena sus expectativas. No obstante, está un poco bloqueado. Está un poco bloqueado. Aquí creo que también podríamos estar hablando de la presencia de un tercero en esta relación. ¿Por qué? Porque tengo la carta de los amantes y tengo la emperatriz. Entonces, esto para mí realmente no tendría tanto que ver con terceros si no me hubiera salido este dos de bastos y no estuviera viendo a esta persona en una disyuntiva. La disyuntiva no tiene que ver con los sentimientos, porque esta persona tiene muy claro que te ama, que te valora. Pero hay un bloqueo que tiene que ver con una persona que también está en su vida y entonces no sabe qué hacer con lo que siente con respecto a ti. Pero aquí quiero ser muy clara, no es que no sepa qué siente con respecto a ti, lo que no sabe es qué hacer con los sentimientos que tiene con respecto a ti. No es lo mismo tener una confusión a nivel mente con un dos de espadas, donde yo no sé desde mi mente si te quiero, te odio o te deseo, a tener un dos de bastos donde yo tengo perfectamente claro que te quiero, pero no sé qué hacer con esos sentimientos. ¿Por qué? Porque hay alguien más en mi vida, pero esta persona te ama. Lo que pasa es que hay un bloqueo en estos sentimientos que tiene que ver con una estabilidad que él tiene o que tú tienes. Entonces, esta persona, aunque te ama, no sabe qué hacer con los sentimientos. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? A mí me parece que esta persona va a establecer contacto contigo. Van a tener por aquí alguna conversación sincera. Tú tienes que estar preparado para esta conversación porque la espada corta de ambos lados. Entonces, vas a escuchar cosas muy positivas, pero también vas a escuchar cosas que te pueden lastimar. Entonces, tenemos que estar preparados para responder y para no reaccionar porque, te repito, va a haber una conversación tan sincera que de tanta sinceridad nos puede doler. Sin embargo, creo que a raíz de esa sinceridad va a restablecerse el equilibrio entre ustedes dos. Aquí, yo creo que se van a poner las cosas en su lugar. Se va a dar formalidad a una relación que antes tal vez no lo tenía. Y la formalidad puede tener que ver con que yo tomo una decisión. Me refiero a esta persona. Tomo la decisión de hacer un corte con esta legalidad que yo tengo con esta persona. O tomo la decisión de ser muy claro contigo y decirte, mira, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Sí, tú vas a formar parte de un triángulo conmigo, pero esta persona va a ser clara, va a ser totalmente sincera contigo. Te va a decir lo que te puede ofrecer, te va a decir lo que no te puede ofrecer. Puedes confiar en lo que te diga porque va a ser sincero. Creo que esta persona viene también con un poquito de querer imponer sus reglas. Querer imponer sus reglas porque al tener la carta de la fuerza, sí veo a una persona que viene con mucha estabilidad. Es decir, no es alguien que viene y va de tu vida. No, la situación es que viene con sus propias reglas y viene a imponerlas. Viene a decir, mira, aquí esto es lo que hay y esto es lo que tú puedes aceptar o lo que puedes rechazar. Pero no lo veo dispuesto a moverse un solo centímetro de la oferta que te venga a hacer. Es decir, si la persona te dice me voy a separar, se va a mantener en esa postura con la carta de la fuerza. Pero si la persona te dice no me voy a separar y lo que te puedo ofrecer es sincero, pero no te puedo ofrecer dejar esto, también se va a mantener en eso. Se va a mantener en eso y de ti va a depender si continúas o no continúas. Creo que después de esto y de fijar las reglas y de venir con una postura muy firme, te va a ofrecer un principio. Pero ese principio creo que se puede dar en la oscuridad. Y bueno, pues yo quiero mostrarte la cara de la luna. La cara de la luna, mira, vemos lágrimas en la luna. Y vemos a una pareja que precisamente se está tomando de la mano bajo la luna. Yo creo que aquí va a haber un acercamiento y que ese acercamiento tiene que ver con una relación en oculto. Que representa un triunfo para ti porque es lo que tú quieres y porque finalmente el corazón de esa persona está contigo, pero que al mismo tiempo te puede hacer sufrir porque se da en oculto. Sin embargo, si tú tienes esta carta en el fondo de la lectura y esta es tu carta y nos habla de que tú tienes un éxito, pues este éxito tú lo vas a tener completito si es que tú te dedicas a trabajar en tu autoestima. Si tú te dedicas a trabajar en tu autorrespeto, en tu autoaceptación. Porque cuando tú trabajas en esos tres pilares que tienen que ver con nuestra autoestima, ya no te conformas con menos. Y cuando la persona te ama, como yo veo que esta persona te ama y ve que tú no te vas a conformar con menos, bueno, pues esfuerza por darte lo que tú realmente mereces. Así que sí se puede, nada más que muchas veces no se quiere hacer las cosas correctamente porque le tienen mucho miedo a actuar de una manera correcta. Es por eso que yo tantas veces hago énfasis con que visiten el contenido de mi otro canal. Porque mientras sigan en la misma dinámica, con los mismos, con los mismos roles, con las mismas actitudes y con los mismos patrones de conducta, vamos a seguir en relaciones así. En el momento en el que tú cambias, tú puedes conseguir una exclusividad. El decir, tengo a la persona como realmente quiero tenerla. Bueno, ya no me enrollo más. Vamos con la opción número tres. La opción número tres que es el caracol. Y la pregunta es combinada, ¿qué piensa, qué siente y qué hará? Vamos a ver qué piensa con respecto a ti. Tenemos el caballero de oros, el dos de espadas, la reina de espadas, el cuatro de espadas y el rey de oros. ¿Qué siente con respecto a ti? Tengo el tres de oros, tengo el tres de espadas, tengo el diablo, tengo el carro y tengo el ermitaño. ¿Qué va a hacer esta persona con respecto a ti? Tiene la muerte, tiene el ocho de oros, tiene el juicio, tiene la noche y tiene el seis de espadas. En el fondo de la lectura me queda un rey de espadas. Estamos viendo dos reyes del mismo palo. La reina de espadas que me queda en la parte relativa al pensamiento y el rey de espadas que me queda en el fondo de la lectura. Y esto me habla de la enorme compatibilidad que tienen ustedes. Ustedes son muy parecidos tanto en lo bueno pero en lo malo, también en lo malo. El hecho de que se parezcan y me aparezcan arquetipados como reyes de espadas me habla de dos personas inteligentes, de dos personas muy estrategas, muy controladas a nivel emocional, muy buenas al momento de comunicarse. Son muy parecidas en ese sentido pero también, les repito, en lo malo que se parecen tiene que ver con el control. O sea, no se dejan llevar por las emociones, no se dejan llevar por los impulsos, se controlan muchísimo, son demasiado mentales. Ahora, a nivel pensamiento, ¿qué piensa esta persona? Fíjate que esta persona muchas veces se ha planteado el tener un avance contigo porque estamos comenzando con un caballero de oros. Estamos comenzando con un caballero de oros y el caballero de oros piensa en una comunicación pero al mismo tiempo no tiene prisa por hacerlo. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer bien. Pero me parece que se plantea el comunicarse y como no tiene prisa termina bloqueándose con los pensamientos porque tiene un dos de espadas y en ese momento las ideas como que se le entrecruzan, como que se cuatrapean en cuanto a las ideas, se le cruzan los cables como decimos en México. Entonces, como que eso lo paraliza. ¿Ha pensado en comunicarse? Sí. ¿Ha pensado en tener un avance contigo? Sí. No lo termina haciendo porque, te repito, es su mente la que al mismo tiempo que te piensa le está jugando en contra. Luego, cuando encuentra claridad, pues se da cuenta de que no puede actuar de manera precipitada, de que tiene que postergar el momento de tener la comunicación contigo si es que te quiere ofrecer una estabilidad y si te quiere ofrecer hechos y no palabras. Entonces, el pensamiento tiene que ver, hay mucho pensamiento, hay muchas espadas, esta persona piensa mucho en ti y la idea inicial que tiene es la de comunicarse o la de tener un movimiento contigo, pero no quiere hacerlo con prisa, lo quiere hacer bien. Y creo que lo que está postergando es el actuar. ¿Por qué? Porque esta persona lo que piensa, por lo menos eso es lo que piensa, que cuando él venga hacia ti lo que te quiere ofrecer es una energía madura, una energía en la que tenga perfectamente claro qué es lo que quiere, cómo lo quiere y qué te puede ofrecer. Entonces, esto es lo que piensa. Ahora, yo creo que esta persona, si tiene un dos de espadas y tengo un rey de oros, también me parece que puede tener una relación. No obstante, la compatibilidad está contigo. Él se siente complementado contigo, siente que ustedes se parecen, tú sientes que se parecen mucho, son muy iguales ustedes. Ahora, a nivel sentimientos. A nivel sentimientos tengo un diablo en el centro de la lectura y esto me habla de que hay una pasión, hay un apego. Eres una enorme tentación para esta persona. Eres una enorme tentación para esta persona. Pero yo sí creo que hay alguien más en la vida de esta persona, porque estamos comenzando con un tres de oros donde dice, yo contigo hago un perfecto equipo con esta reina de espadas y con el rey de espadas hago un perfecto equipo. Pero aunque tú y yo hagamos un buen equipo, el que tú y yo hagamos un buen equipo representa una traición para alguien más. Representa una traición para alguien más. Por lo tanto, me quedo sintiendo una gran tentación con respecto a ti. Yo quisiera avanzar, quisiera avanzar, quisiera avanzar y buscarte porque tengo la carta del diablo junto al carro. Pero ¿qué es lo que hago? Me termino alejando, me termino alejando. ¿Por qué? Porque pues en este momento lo único que te puedo ofrecer tiene que ver con la pasión, tiene que ver con algo que sea pues no tan estable. Entonces esta persona, por eso es por lo que no te lo termina de expresar. Ahora, si te soy sincera, si te soy sincera, yo aquí lo que veo es un amor práctico. ¿Qué tiene que ver con el amor práctico? Pues el hecho de que sienta que son tan parecidos y que pueden formar un buen equipo. No veo tanto romanticismo. Aquí lo que yo veo es la emoción de lo prohibido, la pasión de la belleza de los cuerpos, las sensaciones eróticas, las sensaciones químicas y el que tú y yo somos muy, muy, muy compatibles. Pero no veo amor. Amor no veo, pero sí veo pasión y veo un amor práctico. Cuando hablo de un amor práctico me refiero a una conveniencia, pero no es una conveniencia parasitaria. Es una conveniencia donde yo te veo un montón de cualidades en las que tú y yo podemos formar un buen equipo. Pero no es un amor que tenga que ver con que quiero sacar un provecho de ti. Pero creo que hay algo que hace que la relación entre ustedes sea mal vista por el entorno y que para esta persona se quede en una mera tentación. Ahora, ¿cómo se va a comportar contigo? Yo estoy segura que cuando tú viste que yo estaba extendiendo las cartas te pusiste triste, pero yo te diría que con esta combinación no tienes motivos para ponerte triste, por lo menos con estas dos. ¿Por qué? Porque yo veo que esta persona va a tener algún movimiento, algún acercamiento contigo, va a tener un cambio, pero es un cambio positivo. Es un cambio positivo de esta persona. Porque la muerte muchas veces implica llevárselo malo, implica una transformación. Y esta persona va a venir hacia ti transformado, va a venir queriendo trabajar por encontrar una solución, por encontrar la manera de acercarse. Esta persona quiere trabajar, quiere esforzarse, porque haya una vuelta a tu vida, porque haya una vuelta a ti. Tenemos el juicio, pero es que mira, yo sé que en muchas ocasiones no es que yo vea las cosas negativas, es que es como se están acomodando las cartas. Yo veo una vuelta de esta persona en el caso de que no estemos teniendo contacto. Veo que viene cambiado, que viene queriendo esforzarse por la relación, pero pues creo que hay algo que hace que las cosas no salgan bien, y que me parece que no tiene tanto que ver con la actuación de la persona, sino con cómo se van acomodando las cosas del entorno, porque tiene la carta de la noche. La carta de la noche no es un arcano que forme parte del tarot, pero sí de este tarot. En este tarot hay una carta comodín que es la noche, que es cuando las cosas no están tan bien, y hay el amanecer, que es cuando también te sale y dice, bueno, ya va a empezar un momento de buena suerte. Yo creo que aquí puede haber una vuelta, pero creo que esta vuelta como que es poco duradera. Es poco duradera. ¿Por qué? Porque después tengo un seis de espadas, que me habla de una persona que de nueva cuenta, al igual que tú, le da la espalda a los sentimientos, y actúan desde la mente, porque esa es la característica que tienen ustedes dos. Actúan desde la mente, y aunque esta persona se siente muy apasionada por ti, siente una gran tentación, pues es una persona que al final logra controlarse, y aunque te busca, mantiene distancia, mantiene distancia, y esta distancia puede que no sea física, pero sí es una distancia emocional. Entonces, bueno, pues yo espero de todo corazón que esta lectura te sea de utilidad. Yo te voy a decir una cosa, tú nunca te tienes que sentir, triste por una lectura, ¿por qué? Porque en primer término, esta lectura no tiene tu nombre. En segundo lugar, todo tiene solución menos la muerte. Cuando la persona está respirando aún, tú puedes cambiar un montón de cosas en la relación, para cambiar también los finales de las lecturas. Porque estas cartas, nos están hablando de algo que podría suceder, pero que ese podría tiene que ver con tus decisiones, y tiene que ver con tus acciones. Entonces, nunca te vengas abajo cuando lo que tú escuchas en una lectura no sea tan positivo. ¿Por qué? Porque tú lo puedes cambiar. Tú lo puedes cambiar. Entonces, no te vengas abajo. Yo espero de todo corazón que esta, porque además ninguna de las tres lecturas fue fea. El problema es que estamos ante personas inestables, estamos ante personas que finalmente como que vienen y se arrepienten. Pero eso es tan fácil de corregir. Bueno, no es tan fácil, es un poco complicado, pero se puede corregir. Bueno, pues hasta aquí llegamos con las opciones de las lecturas. Yo espero que les haya sido de utilidad. Y a partir de este momento comienzo con mis infomerciales. Si tú quieres una lectura personalizada, el correo al que te puedes contactar es lecturas, girasol, lecturaspersonalesgirasol.com Tengo dos opciones de lectura, una en tiempo normal y la otra en urgente. La en tiempo normal es a través de un video personalizado. La urgente es cara a cara, frente a frente. Todas mis lecturas incluyen un pequeño coaching. Eso significa que en todo estado hay un consejo de qué es lo que podrías realizar para poder revertir esta situación. Nada que tiene que ver con velas ni con hechizos. No, no, no tiene que ver con cambios de actitudes y con algo que yo te aconsejo dependiendo de la situación que tú estés viviendo. ¿Qué más te puedo decir? Los cursos, porque también me preguntan de los cursos. Los cursos ya no va a haber hasta el mes de octubre o noviembre, más o menos los cursos presenciales. Pero sí estoy creando un curso a través de videos. Tan pronto lo termine, yo voy a ofrecer la venta de ese curso, porque va a ser 40 videos de una hora cada uno. Entonces, pues sí me va a llevar algo de tiempo realizarlo. La tercera promoción, visita mi otro canal, que es con la actitud del girasol. Ahí vas a encontrar un montón de tips para que tú puedas ir solucionando estos embrollos, estas telarañas en las que tú te vas metiendo por no saber responder de una manera adecuada en una relación de pareja. Y en ese canal yo doy coaching. Entonces, la gente que me pregunta por el coach, yo tengo coach mensual, es decir, te puedo dar una sesión al mes, te puedo dar dos sesiones al mes y te doy actividades cada 15 días, te puedo dar cuatro sesiones al mes, que es una sesión cada semana en la que te dejo tarea para cada semana, o puede ser el coaching diario durante un mes, que son 20 sesiones. Entonces, bueno, pues te invito a preguntar y te invito a visitar el contenido de mi otro canal. Las formas de pago en cualquiera de los tres servicios que te estoy ofreciendo es PayPal, Western Union, MoneyGram y Bancomer en el caso de que tú vivas en México. Muchísimas gracias por tu compañía.